¡Hola! ¡Les saluda Bruce Vázquez nuevamente en un nuevo video! Primero vamos a elegir nuestra ropa para cambiarnos porque este skin que yo uso siempre es del duende Porque hoy es el video, cada kill me voy a coger a mi prima, así es Cracks En el anterior video cumplí, pasé el pack de mi prima a todas las personas que fueron a mi Instagram Acá vamos a empezar la partida, nos cogemos la arma, la G18 para poder matar más de rápido Estamos en nuestra primera partida de duelo de escuadra 6, clasificatoria Vamos a ver si no podemos bajar estrellas porque no he estado jugando últimamente Y a ver si soy tan bueno como lo era hace tiempo Bueno, si lo era porque la verdad estaba jodida sin huevadas antes de sumar En fin, mis compañeros van adelante, espero que no me maten pues voy a ver intentar subir para arriba ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Ay! Me caí antes de sumar, voy a volver a intentarlo a ver si puedo subir A la verga ¿Qué voy a hacer? Vamos por ellos Por acá están, por acá están, por acá están Vengan por mí, malditos perros Vengan, vengan, vengan Muere, 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 muere Nadie se puede salvar del poderoso sombra azul Digo, sombra negra No sé cómo lo quieran llamar a este personaje Yo lo llamaría, eh, el mascarita negra Ajá, de sumar, eh ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido una idiota Vamos por acá, están, por acá Muere, 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 muere Muere, nadie se puede salvar del poderoso rey entrador ¡Aaah! ¡Que alguien llame a una ambulancia! Muere, trola, muere De sumar, acá hay otro, acá hay otro Es un mío, es un mío Muere, cabeza, cabeza Y una vez moriste, pues, moriste ¿Por qué no se puede morir, ah? Nos toca con mucha vida Vamos a recuperar Esta cosa es real, hijo ¡Esta cosa es real, hija! ¡Esta cosa es real, hija! Ay, acá apareció otra pantalla Muere, 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 muere Cabeza No cabe duda que es un estúpido Seguimos con la partida Acá nos compramos una MP5 Mi arma semi-favorita Porque la primera es la MP40 Pues cuando no hay Me compro esta arma Acá estamos Para poder ganar esta partida Vamos a usar la estrategia Que siempre suelo usar Es irme por el lado Izquierdo Vamos a estar acá Un rato en los contenedores Esperando que aparezcan todos estos ¡Infelices! Que tienen que morir ¡Suelven huevadas! Se desumare Arriba están Ya lo vi Ya lo vi Ya lo apunté también Ahora Tan solo tengo que quedarme hasta acá Hasta que todo se muera Se desumare Ah, caray Eso sí me interesa Ya se están matando arriba Y ahora están matando A mi compañera Nos vamos a ir por acá Yo morí Creo que el estafador Resultó estafado ¡Qué chucha! Van a ser mis compañeros ahora Tienen que ganar Tienen que ganar No quiero bajar más estrellas ¿Qué están haciendo? A ver Ya lo están bajando la vida Ya lo bajaron a uno A mi compañero Quedamos Dos Ya lo bajaron mucho Ve, ahora lo bajaron Harta vida A mi otro compañero Nuestro compañero Está que sucia ya Andas valiendo Verga Compramos por acá La sexy M5 MP5 Como se diga Nos quedamos sin dinero Porque somos pobres Y esperamos Masacrar más gente ¿No? Porque la verdad Tenemos que ganar Sin huevadas Todos quieren ver Como me la cojo mi prima Tú sabes que yo cumplo Con esta onda ¡Qué buen servicio! Me voy a contactar con ella Por medio de Whatsapp Para poder quedar En una cita, ¿no? Quedar una cita Y podamos Concluir El video Primero vamos Vamos a ver Cuantos Cuantos kills Me voy a hacer Porque recuerden Que el video es Un kill Igual Sexo Ay, 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 ay Es un título muy sexy Ahora me quiere bajar la vida a mí Vamos por su cabeza Ojalá que no hay nadie arriba ¡Eres un grandísimo estúpido! Me mataron ¡Tenías que avisarme! ¡Estoy parado! ¿No ves que tú Estás que mueres ahí? Tienes que avisarme arriba Y alguien Cuidado, me van a matar Pero este, este A desecho No me avisó Y ahora estamos Muertos todos El otro agonizando En el suelo ¡Oy, tarao! ¡Levántate, pi! ¡Levántate! ¡Mira! ¡Tenías que te mueres! ¡Ya de su madre! Queda uno vivo Uno vivo Y uno agonizando ahí Así le voy a dar a mi prima Así en huevadas Así en esa posición Lo voy a poner Tu suporto va a hablar Así en huevadas Y ya lo mataron Ya estamos jodidos Vamos por la siguiente partida A ver si nos podemos Si lo podemos ganar Cinco evadas Acá creo ¡Ay, quiero uno! Me había olvidado De nuestro amigo ¡Ay, mátalo! ¡Petarado! Tiene que matarlo Ahí, ahí lo bajó Lo bajó Quedan vivos todavía varios Quedan vivos todavía varios Esperemos ganar esta partida Esperemos ganar esta partida, crack Que se ve muy prometedor ¡Sí! ¡Vamos, crack! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, crack! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Bien, crack! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! Ojalá ganemos esta partida Porque la verdad no quiero perder Me molesta perder Soy como Donato Donato Tú sabes que Donato Pierde y ya está Aventando la computadora Está rompiendo su mouse Está que lo tira en la cabeza Al Yankees Con su Con su teclado Un teclado en la cabeza Donato la cagaron Está que, no sé Es muy impulsivo, muchacho ¡Ay, bien, crack! ¡Bien, crack! Que has ganado el pack de mi prima El pack no mató Porque la verdad Otra cosa no Te deshumaré ¡Ay, ay, ay! Por acá compramos la MP5 nuevamente Y pues chalequito como siempre Un castito que nos falta siempre Un par de hongos Para estar duro Sin bebadas Compramos otro El que quiera llevarlo ¡Ay, ay! Lo llevó ese tarabo Ojalá que ganemos Pero con la hueva Te has tragado mi hongo ¡Hombre! Que no mates a nadie ¡Me la vuelves, mi hongo! Tío, que gomites de vuelta mi hongo Chale, tumare Yo no me voy a arriesgar A comprar mi hongo Porque te es inútil Y lo maten Sin bebadas Vamos a buscarlos Creo que están arriba Todos en el granero Vamos por acá Nos caminamos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, abajo, petarao! ¿Qué te vas a coger conmigo? ¿Qué te vas a comparar Con el rey Rey mascarita? O sea, yo Antes de tumare ¡Ay, ay, ay! Lo mataron a nuestro amigo Vamos a curarlo, creo Nos vamos por acá Ya lo están curando Ya lo están curando Contamos algo de cosas Vamos a pasar por acá Que tiene Nada, tiene, nada Tiene ¡Ay, ay, ay! Creo que ya lo vi Vamos a intentar saltar Chale, sumare Ni siquiera se puede ¡Pocamos a la puerta! Al menos ahí ¡Tarao! ¡Ay, ay! ¡Muera, muera, 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 muera! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Muera! ¡Uno menos, uno menos, uno menos, crack! ¡Uno menos! ¡Muera, muera! ¡Más fácil! ¡Que se muera! Falta uno, crack! Falta uno Esperemos Que se muera rápido La verdad La verdad, crack! Vamos a irnos por acá Por la ventana Creo que está por acá Por el lado derecho Vamos a voltear Vamos a voltear Vamos a buscar ¿Sabes? Fue por tu cabeza Madre de desgraciado ¡San! Estoy armado Si en caso no lo puedo matar Ya acaban las varas Lo agarro mi pistola Y lo lanzo A mi cabeza Le doy Cinco evadas Entre su madre Victoria Ganamos, gente Como siempre, pues Acá vamos a empezar Otra Otra partidita Acá Vamos a comprarnos Por acá Bueno, vamos La A La WM Vamos a meter Los escopetazos Pura cabeza Nomás Como esta es la última partida Vamos a intentar Ahí me mete 40 ¿Qué carajos La agotaba ahí? ¿Qué? No vale ¿Qué? Tarao Y tú Espérame Mi estrategia Acá Como ya es la última partida Voy a subirme arriba Y voy a masacrar cabezas Pecinuevadas Claro No vayan a pensar Que soy campero No, 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 no Me quedo ganando Si no también me gusta Disparar de lejos Pero Además Estamos en la última partida Y ya le estamos ganando Pecos taraos Vamos a buscarlos por acá Con la mira Por cuatro A ver ¿Dónde están Insectos? Ahí por allá Se ve mi amigo Por acá deben estar escondidos Por ahí deben estar escondidos Ahí lo están matando A mi amigo ya Le pusieron pared Ahí, ahí Aluye, aluye, aluye Oye, muere, muere, muere Te voy Asoma que te voy a disparar En pura cabeza Te voy a dar Apareció el otro por allá Aparece Aparece ¿Qué? ¿Estás escondiendo de mí? Oye, muere Muere, muere Muere mierda Ay, lo saqué 150 cracks Está, está a un tiro A un tiro No voy a perecer Ay, me están bajando la vida Carajo Por acá debe estar ¿Quién está? ¿Quién está por acá? ¿Quién, carajo? ¿Quién quiere matar a la mascarita? ¡Nadie! No se atrevan Dispararme Tengo la AM Doble M Los meto por el foto Bueno Seguimos buscando Ahí apareció Ahí apareció otro Un cabeza Abajo Chibolo Enstalada Nasticlum Chibolo Pulpín ¿Qué te vas a meter conmigo? Ahí va a ir curado Va a ir curado Un tarao ¡Ay, estúpidos! Volteen ¿Ves qué tal? Acá en el lado izquierdo Ya se fueron Mejor ahí dos Ojalá que ganemos ¿Ah? Porque si no ganemos Les voy a pegar a ustedes Cinco de balas Si no ganamos Supongo que ustedes Va a recibir El lugar de mi prima Cinco de balas Ay, 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 ganamos Victoria Voy a Voy a Chete sumare Ganamos Claro que Somos los mejores jugando Hasta ahora Vaya a ver Cómo me la como A mi prima Chete sumare Claro que Tan solo Tienes que seguirme En mi Instagram Anda Sígueme Y pues por ahí También Los gastos Yo me despido Inscríbete Y esto será Hasta el próximo video Chau, chau 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 Chau